Nuestro siguiente invitado ha luchado muy duro por hacerse un hueco en el mundo de la música. Empezó enamorando a su pueblo natal, luego a toda su isla y más tarde a toda Canarias, pasando por un conocidísimo programa de televisión. Y luego a toda España. La verdad, se lo merecía, ¿eh? Está cumpliendo su sueño. Sí, y el de muchos fans. Una voz muy particular que no le tiene miedo a la pasión ni a las emociones, pero tampoco al ritmo más caliente, no podía ser otro. ¿Para qué más presentaciones si es que no las necesita? Así es, Oliver Pérez. Es un atractivo Casanova, un nostálgico enamorado y todo un romántico seductor. Él es Oliver Pérez, el nuevo galán del panorama musical canario. En un control de amor. Hoy viene a la gala dispuesto a cautivarnos con su presencia y regalarnos sus mejores canciones. Hola, muy buenas. Como ya saben, mi nombre es Oliver Pérez y esta noche vengo con muchísimas ganas al programa de la gala. Presentaré mi nuevo disco, Control de Amor, y espero verlos a todos ustedes ahí presentes. Un beso enorme. Que me insinúes al oído y tenés que estar en la gala, uno de nuestros artistas más pobres y más queridos. Un aplauso para Oliver Pérez. Bueno, Oliver, bienvenido a la gala y nos han venido de nuevo a la televisión canaria. Gracias. Bueno, bueno, bueno. Está el público alborotado con Oliver. A ver, Oliver, mucho ha llovido. Desde que te vimos a actuar en Quiero Ser Como Pepe, ya tenías muchos años de trabajo a tus espaldas. Ha seguido trabajando muy duro. ¿Tú crees que ese disco ha sido la recompensa a tanto esfuerzo? Sí, siempre me han dicho que las cosas de palacio van despacio, así que siempre me he tomado las cosas sin prisas pero sin pausas, ¿no? Es un trabajo que hemos hecho con muchísimo cariño, con mucho esfuerzo y que, bueno, espero que todos lo puedan disfrutar y lo puedan oír tan bien como nosotras. A ver, Oliver, tienes temazos en directo, en ese disco fabuloso. Sí, es un concepto. Que parece un poco un homenaje a esos grandes artistas que te han influido. Sí, bastante, como, por ejemplo, Antonio Flores, Fítolo Fittipaldi, Manolo García. Son cantantes que, bueno, a lo largo de mi vida me han influido mucho, pues, para hacer alguna de mis letras. Muy bien. Oye, Jaime, perdona, Oliver, ¿tienes el encargo que te pedí? Ah, sí, sí, aquí está. Es que sabes qué pasa, Oliver, tú me vas a disculpar, pero es que de tanto oírlo lo he rayado y me he tenido que comprar otro. Y me lo quedo aquí, cerquita. Eso es. Control de amor, ¿eh? Sí, sí. Oliver, te conoce toda España por tu gran personalidad y ahora nos gustaría saber una cosa si no te importa. Dime, dime. ¿A nivel personal te va tan bien como en la música? ¿Te inspira a seguir luchando? Sí, la verdad que muchísimo, ¿eh? Tengo una persona maravillosa en mi lado que está siempre en los buenos y en los malos momentos y es un gran apoyo para mí. Bueno, qué bonito. Oliver, de lo que sé, estoy seguro. Es que eres un gran artista. Que se consagra aún más tras cada actuación. Al que le queda muchísimo por decir todavía, no lo dudamos nosotros, no lo duda nadie. Tú tampoco lo dudas, ¿verdad? No lo dudo, no lo dudo. No dudarías. No lo dudaría. Pues, señoras y señores, eso es lo que nos va a cantar Oliver Pérez. Un fuerte aplauso para este grande. ¡Gracias! 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 Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usará la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usará la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca más usará la violencia. Y no dudaría, no dudaría en volver a reír, si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí. No dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usará la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usará la violencia. ¡Arriba esa palma! ¡Vamos! 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 Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usará la violencia. Prometo ver la alegría, prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usará la violencia. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!